mira cómo andan esas dos nada mira cómo andan esos pichones para ver quién se coge uno alante y al otro a mí y la ceniza liblanca ahí los suelte juntos para darles un vuelo de entrenamiento porque esos dos pichones cada vez que los sueltos solo están volando demasiado demasiado o sea entre ellos se va a entrenar uno como se le montó a darle leña i qué cosa más linda como se pone para mí el caballo es un pichón citó pichón citó que va a cumplir la hora cuatro meses miren aquello a veras de chuchi miren aquellos caballeros leña y leña y leña i yo me perdieron ahora donde a mí los aquí bien i i i i i i se me quedó arriba me parece y y y y y y y se metió a ti espera de que eso es mío y en la coña no no Ah ah i y ahora e e i y y y y y y y pero el pinto aquí ha fijado con un palombo maga o un aliblanco, ah no, ese es el azul aliblanco, la más de mango se quedó el pinto, el panmiche se quedó solo y cuando voy a la ceniza y i i i i i i i i el pintico va pegada ahí con el tolón mira como bien a la no se meten para atrás de los matas y no veo nada 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 me parece de romper ah la ceniza atrás de un palombo y atrás de la valla de sainz la valla de sainz y venía miren la ceniza liblanca pinto ahora coyo para acá esa paloma no le hace swing a la libel ya mirenla por allá me parece la ceniza liblanca y para mí se cogió por ahí para allá que si no está llegando a dorar no está llegando a ningún lado como un carro deportivo donde están que no los veo andan bien lejos los pichones por ahí hay alguien volando por ahí viene alguien pero ahí viene la ceniza lila no es la ceniza de la manera y el amigo de salli era el pintico que traba el pintico se asomó por ahí por atrás de la mata con tres palomas más míralo ahí está enredado en la gozadera la gente únicamente que esté por allá con el reguero paloma que se ve por además por allá se ven palomas volando debe estar porque ha cogido el resto por ahí para allá atrás de una valla y atrás de un palomo azul no quiere decir que todavía andan en esa dirección y aquí a ver el azul el pinto el pinto con una valla aquí, mira el pinto con una valla es el pinto que he metido en balacera ahí, coge esa, coge esa que es la hambrita coge esa que es la vallita quita esta ladro, quita esta ladro que es el pinto que es el pinto Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video